Bueno, menos gente, pero tocan a más tomates. Atrás quedaron las cifras de 50.000 personas hacinadas en Buñol. Los 10 euros que cobra el ayuntamiento desde el año pasado ha reducido a la mitad el número de participantes en la tomatina. Aún así, la famosa guerra de tomates ha sido un éxito. Y ahora, Rosa Romero, muy buenas tardes, toca quitar esos restos de tomate, limpiar, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, para que os hagáis una idea, hace poco más de dos horas y media que ha finalizado la tomatina y las calles de Buñol. Están prácticamente ya limpias, en tiempo récord. En total se han lanzado 140.000 kilos de tomates y han participado 22.000 personas que por segundo año consecutivo han tenido que pagar una entrada de 10 euros, a excepción de los vecinos de Buñol. Un público en su mayoría extranjero, este año encabezado por australianos y japoneses que durante una hora han podido disfrutar de la guerra del tomate. Guerra de tomates que se disparan en todas las direcciones. 140 toneladas en tan solo una hora. Y los que no se lanzan terminan así. Río de tomates, envaso de zumo o directamente esmagados en el pelo de las 22.000 personas que llegan de todo el mundo para celebrar esta fiesta. Pero los que más acuden vienen desde... Y pronto han aprendido a cómo defenderse. Y entre tomatazo y tomatazo, un poco de agua, dos segundos de aplausos y un respiro dedicado a inmortalizar el momento. Después, vuelta a la batalla. Es el segundo año consecutivo en el que la fiesta es de pago. 10 euros de entrada y todas agotadas. En total, 17.000. Con la pulsa me ha costado 10 euros. Gafas de bucear entre los asistentes y la prensa preparada con cascos para evitar esta imagen que se ha repetido durante años. Tomatazo al reportero. Incluso Buñol es plato de rodaje hoy para un anuncio publicitario y escenas de una película. Y tras la marea roja toca limpiar las calles. Ahora esté todo en condiciones de que seguir la fiesta, que continúe la fiesta. Tarea complicada porque la batalla es corta pero intensa.